Se casaron 50 parejas en Tres Valles, incluyendo dos parejas igualitarias, un total de 50 contrayentes aceptaron casarse en ceremonia colectiva en Tres Valles y gratituamente por gestión del presidente del DIP, Gerson Edgardo Agbarrete Enamorado, y la expedición de las actas correspondientes por el registro civil. Todo con el auspicio del ayuntamiento que preside la alcaldesa Zulema Aguilar García, en coordinación con la oficial encargada del registro civil de Tres Valles, Rocío Bernández Roa. Mientras que uno de los ahora cónyuges de la pareja igualitaria, Julián Pérez Valor, agradeció a activistas, barra de abogados, legisladores, registro civil que supervisa el secretario de gobierno, maestro Erick Neros Burgos, y al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, Huitlá García Jiménez, por lo aportado para lograr la legalidad que le permitió casarse por lo civil. Después de la entrega de las actas de matrimonio a cada pareja, todos ellos fueron invitados a una cena romántica por el ayuntamiento de Tres Valles, donde cada pareja pudo brindar por su felicidad. Para RTVM Noticias, Alejandro Narváez. Gracias. 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 Gracias.